están bienvenidas a mi canal a un nuevo vídeo pues espero se encuentren súper mega ultra bien aquí ando pues reportándome con este nuevo videíto con una dinámica que me encanta mucho chicas para así poder pues y ustedes me conozcan un poquito más que conozcan de mi familia que conozcan de todo lo que me rodea que conozcan pues los propósitos que tengo a mí más día a día de ser una mejor persona yo me presento con todos ustedes por si ustedes aún no me conocen yo soy bicelda medrano originaria de cananea sonora tengo la mayor parte de mi vida viviendo aquí en aguaprieta sonora nos vinimos desde muy pequeños como ustedes ya saben soy esposa soy mamá soy ama de casa y soy una mujer emprendedora y trabajadora y los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho les va a encantar el contenido que tenemos les comentaba amigas este videíto pues se trata de preguntas y respuestas y se va a poner candente se va a poner bueno en este vídeo amigas empezando pues la dinámica amigas es para conocernos entre todas nosotras un poco mejor que ustedes me den mis que me den sus puntos de vista que me den sus comentarios constructivos amigas y yo todo los veo yo todo tomo en cuenta yo trato de cambiar dos dos tres hábitos que yo anteriormente tenía amigas tratando de ser pues como les comentaba una mejor persona cositas que yo aquí en mi entorno no veo pero que ustedes amigas allá en el exterior si pueden ver y pueden dejarme su comentario ayudándome a opinar que yo los estaré tomando en cuenta y pues amigas empezamos con esto de preguntas y respuestas vamos a tomar un trajito porque ya se me bajó la presión con estas preguntas tan intensas y nos vamos rápidamente chicas otra cosita que les quiero decir si ustedes no me dejaron su pregunta para yo así estarles respondiendo recuerden amigas vayan a seguirme a mi canal de whatsapp a mi instagram a mi facebook para ahí poder estar viendo todas las actividades las dinámicas que a veces pues tengo en diferentes ocasiones así que la que guste ya sabe yo las espero por ahí amigas pues la primera preguntita dice amigas y el papá de selene la ve no amigas pues les mentiría si les digo que sí les mentiría si les digo que sí pero pues selene no tiene contacto con su padre biológico desde que tenía dos años de edad desde entonces pues le perdimos la pista jamás intenté buscarlo jamás ella me ha preguntado por él como se los comentaba anteriormente pues para ella su papá es mi esposo muchas de ustedes no lo saben pero selene tiene los apellidos de mi esposo él la reconoció como tal y pues no amigas el papá de selene no la ve y nos vamos amigas nuevamente con otra pregunta de esta misma seguidora que dice tu mamá y papá están separados efectivamente amigas mi papá y mi mamá están separados exactamente hace 20 años ellos se dejaron cuando mi hermana la menor tenía dos años de edad ya son dos décadas que están separados ellos jamás se casaron bien por lo legal ni nada estaban en unión libre y pues ya saben amigas hay problemillas entre parejas quizás nosotros éramos muy pequeños y no los entendíamos en ese entonces no porque pues en ese entonces nosotros que íbamos a saber amigas del matrimonio de 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 todo el entorno que nosotros en ese entonces nos rodeaba pues no sabíamos nada a nosotros con que nos diéramos todos quizás éramos felices pero pues ya después nos fuimos dando cuenta cómo era el tener una pareja el tener hijos el tener casa el estar casados pues en realidad ellos como les digo tuvieron problemas se separaron y pues como tal nosotros con la mamá mi papá solo pues nos frecuentaba y así pero pues ya saben amigas nombre chicas se me bajó la presión y nos vamos con otra preguntita amigas que dice una de mis seguidoras por allá por instagram los live te cuentan como horas en youtube pues según yo tengo entendido que sí amigas según yo tengo entendido que los live también se monetizan también al igual cuando tú sabes un live que se queda ahí y que sigue obteniendo vistas que tú guardas pues la repetición te genera ingresos me imagino pues que las horas de los live también cuentan así que si no sé si alguien que me pueda sacar a mí también de esa duda si los live cuentan hagan su comentario por favor y confirmen los nos vamos con otra preguntita que dice cuál es el procedimiento para la monetización bueno chicas ya se los había comentado creo que un poquito no sé si se los platique bien o se los platique a medias el procedimiento para la monetización de un canal es a tener mil suscriptores tener cuatro mil horas reproducidas en vídeos según yo eso es lo único que te pide el primer paso para la monetización ya de ahí pues tus vídeos aunque todavía tú no estés cobrando tu dinero tu dinero empieza a generar ingresos por las vistas de tus vídeos se te va juntando ahí el dinero tienes que meter puedes todos tu toda tu información en google en google adsense es para así poder ya empezar a mandar los fines y pues si no me equivoco amigos creo que esto ya si te llega aquí el correo pues ya lo metes y ya cantando sino pues ya lo haces directamente con los asesores de google adsense es para que te ya quede listo tu cuenta y todo ya pues te pagan todos todo tu dinero acumulados en esas semanas meses en las cuales estuviste esperando tu pin siento yo amigas que lo más difícil es lo más difícil es juntar los cuatro mil horas quizás también los suscriptores porque muchas veces es poca la gente que ve tus vídeos es poca la gente que te quiere seguir pero no se desanimen amigas no se desanimen echenle muchas ganas que pues no pierdan la fe todo se puede amigas todo 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 se puede aquí estamos entre todas para apoyarnos como ustedes saben a mí mi con cuña paola me ha apoyado muchísimo amigas mucho mucho me ha apoyado y la verdad pues se lo agradezco mucho porque si no hubiera sido por ella amigas quizás yo ahorita sinceramente no tuviera monetizado el canal o quien sabe amigas espero pues les sirva esa reseña de cuáles son los requisitos para la monetización y rápidamente nos vamos con otra preguntita que dice tienes idea de otro proyecto otro emprendimiento si amigas tengo más ideas tengo muchos proyectos tengo miles de emprendimientos que quiero hacer que pues con el favor si dios me lo permite me da la fuerza la voluntad me da lo necesario para hacer esos emprendimientos ese tipo de proyectos que tenemos en mente porque pues no nomás soy yo hay algunos que si solamente soy yo pero hay algunos que pues van de la mano de mi pareja y mis hijas con el favor de dios los los pondremos en marcha no me les quiero adelantar porque ya ven que dicen que es de mala suerte cuando cuentas algo y así etcétera no me les quiero adelantar pero si amigas ustedes saben cualquier cosita cualquier emprendimiento cualquier cosita que salga yo se las voy a hacer saber por mi canal de whatsapp y luego por un vídeo para estar después platicando todo el proceso vamos con otra preguntita mis hermosas que dice si hoy mismo te tocara un pellizco de dinero que es lo primero que harías con él caray si hoy me tocara un pellizco de dinero que es lo primero que haría con él pues sinceramente amigas lo primero que haría con ese dinero es mandarle a mi papá para los pasajes para sus gastos médicos y todo eso así amigas sinceramente sin pensarla eso es lo que haría ya que como ustedes saben pues ahorita mi papá está pasando por una situación de salud muy crítica porque es algo crítico lo que él trae ahorita y me gustaría poder ayudarlo a un 100% a veces no puedo amigas ayudarlo a un 100% pero yo trato pues de ayudarlo lo que yo puedo lo que yo puedo y sería eso amigas esa sería la opción la primerita opción ayudarlo a él con todos los gastos médicos que él ahorita tiene yo nos vamos con otra preguntita que dice tu esposo y el esposo de pau son hermanos o medios hermanos ellos son hermanos hermanos amigas son hermanos no son medios hermanos tengo entendido que cuando son del mismo papá y de diferente mamá son medios hermanos pero cuando son de la mamá y de diferente papá o no sé cómo está hecho son hermanos hermanos y pues ellos son hermanos 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 totalmente 100% hermanos he visto que han hecho varias veces esa pregunta pero son hermanos nos vamos con otra preguntita mis hermosas que dice buenas tardes cómo empezaste tu emprendimiento de tienda con cuánto dinero quiero saber por qué me porque me amiga hasta aquí se te quedó tu pregunta ok pero pues te voy a platicar te voy a decir cuando yo me decidí amigas a que si mi mamá me trajera la tienda para acá para donde yo vivo no fue tanta la inversión porque como ustedes saben las que me siguen desde un principio saben que pues la tienda estaba en otra ubicación donde la tenía mi mamá y me tocó dos tres veces ayudarles en diferentes ocasiones pero mi mamá ya tenía tiempo atrás amigas desde que yo estaba embarazada quería mi mamá que yo pusiera la tienda aquí en la casa pero yo dije ay no como en mi casa como en mi casa en mi espacio en el espacio mío ay no no amigas dije me negué rotundamente y aparte porque yo tengo una tienda enfrente de la casa amigas y me la llevo muy bien con la de la tienda o sea se me hacía feo porque cuando yo puse mi changarrito amigas mi mi puesto de chuchulucos de duritos de cosas así o sea se sintió amigas como esa vibra de que estás vendiendo a pues yo voy a vender más si me entienden si si me explico verdad y se me hizo feo amigas ya cuando mi mamá me dijo no pues mira hay que buscar la manera para que te quedes ahí tú sabes que pues si la inversión la cual yo hice amigas fueron 15 mil pesos fueron 15 mil pesos la cual utilicé sinceramente para dar el repósito de venta y para la venta ya además si compramos mercancía pero compramos poquito de todo no es necesario chicas surtirse a un extremo de comprar 10 latas de elote 10 latas de elote chico 10 purés 10 azúcares 10 leyes no amigas con dos cosas que empiecen amigas con tres cosas que empiecen muy bien para empezar muy muy bien lo esencial amigas en una tienda es tener la mercancía de abarrotes a lo que me refiero es a lo que me voy lo que más es común que se compra todos los días arroz huevo azúcar café aceite lo más esencial y otra cosa es la sopa maruchan de vaso también es muy esencial en los abarrotes no sé pero yo la vendo demasiado así que si ustedes tienen pensamientos de emprender con navarrotes se los recomiendo mucho porque sinceramente pues son buenas las ganancias amigas a veces no te queda nada pero cuando te queda te queda bien nos vamos nos vamos con otra pregunta que dice cómo le haces para pagar tu casa la sacaste por medio de infonavit si amigas yo mi casa la saqué por medio de infonavit yo tenía ya los puntos hasta me pasé amigas con los puntos de requerimiento pero si la saqué por medio de infonavit pues al principio al estar trabajando en la fábrica mis descuentos eran vía nómina ahorita que ya no estoy trabajando en la fábrica chicas una persona viene hasta la puerta de tu casa a buscarte que es un asesor de infonavit que es el que te viene ofreciendo los convenios esos convenios son para que a ti no se te haga dificultoso pagar lo que es tu mensualidad por ejemplo a mí en la fábrica me lo quitaban vía nómina migas por semana pero ya con ellos sería mensual que prácticamente es lo que me quitaban en la fábrica y pues en la fábrica obviamente no se resentía tanto porque era una cierta cantidad por semana pero pues a muchas personas si se les hace difícil juntar el dinero el mes pero pues yo me imagino que si juntas cada semana lo que a ti te quitaban cada semana en la fábrica pues ya no se te va a hacer tan fácil para que te den ese convenio tienes que tener alrededor de cinco o seis meses sin pagar tu casa de infonavit para así poder generar una cuenta en el banco que ellos mismos te dan y ya cada día último cada día primero pasas y pagas tu cuenta pasas y depositas ese dinero y así a mí y aquí viene otra preguntita amigas vean dice hermosa te admiro mucho mi pregunta es cuando viajarás a nabojoa ua nogales con la familia amigas pues tenemos pensado viajar en noviembre después de la piñata de noelia porque queremos estar acompañando al primo hermano de mi esposo también se llevan dos días de diferencia mi bebé y la de él queremos ir a su fiesta queremos ir a su bautizo pero pues aún estamos en veremos porque también tenemos otro plan amigas tenemos ahí algo con lo cual hemos andado bien atrasaditos tenemos pensado comprarnos un carro ya para no andar batallando nos hace demasiada falta un carro amigas mucha mucha falta nos hace un carro ahorita ya viene el tiempo de frío ya está bien cañón amigas andar en la moto en el tiempo de frío déjenme se los digo pero si queremos ya viajar a nabojoa mi esposo quiere ir a visitar a su papá pues a la tumba y en el cementerio y cosas así a nogales pues a nogales fui amigos a las citas médicas de selene y ahí no he vuelto a ir anteriormente pues ahí estaba la que ya es esposa de mi hermano y vivía pero ya tiene creo que un mes amigas viviendo allá con él en eeuu pero pues allá vive la mamá de mi esposo pero pues no lo creen que soy mucho de andar allá y rápidamente nos vamos con otra preguntita que dice porque no haces tiktok más seguido o live generarías más vistas para tu canal y llegaría más gente creo que quiso decir porque como que se me cortó el comentario no soy muy activa en tiktok amigas por el tema de que ya saben que mi teléfono no era tan bueno ahorita que tengo este teléfono no lo he querido saturar de memoria ni nada de eso pero si tengo pensado amigas empezar a hacer pues vídeos de lo que hago aquí en casa para así pues empezar a llamar un poquito la atención conseguir seguidores y etcétera porque pues ustedes saben que eso no es fácil pero trataré de animarme trataré de animarme para para andar allá más seguido por tiktok y pues nos vamos con otra preguntita que dice cómo conociste a tu esposo y cuánto llevan de conocerse yo a mi esposo chicas lo estuve conociendo en una fiesta de cumpleaños de el hijo de mi amiga ahí lo conocí ya que el amigo de mi esposo es el esposo de mi amiga ahí pues nos conocimos en ese convivio empezamos a salir ya yo ya tenemos desde el dos mil veintiuno amigas ya vamos a cumplir tres años vamos a cumplir tres años de relación y un año de casados con el favor de dios esta pregunta me pone así con miedo amigas así que si sale algo por atrás de mí grítenme para salir corriendo dice te ha pasado algo paranormal espantos apariciones etcétera voy a empezar a voltear porque ya me dio miedo pues sí chamacas yo soy bien asustona a mí me da mucho miedo todo todo me da miedo mi fobia son los payasos amigos yo tengo un problema muy muy serio con los payasos no sé tengo un trauma infantil yo creo de las películas viejas esas de payasos vean ya estoy volteando para allá pero no es el aire es el aire griselda razona y así que me hayan espantado pues no amigas hasta ahorita no si les voy a les voy a ser bien sincera chicas y me van a decir exagerada me van a decir que ridícula no te creo pero ahora amigas cuando falleció mi tía mi tía chicas era de un carácter que pases cáncer en un carácter medio fuerte no era de que se llevaba bien con todos no era muy apegada a los niños y resulta amigas que pues la primera noche dormimos en el cuarto de ella donde ella falleció y era plena luz del día amigas y yo pues me metí a cambiar a noelia y noelia amigas pues brinque y brinque en la cama sin mentirles en serio que me castigue yo si les estoy echando mentiras y noelia estaba gateando de un lado para otro y yo lo que hice la jalea amigas de sus piecitos hacia atrás la jalea y noelia volvió a caminar a gatear así para enfrente y se los juro chicas que yo mire claritamente cuando le pegaron un para atrás se los juro se los juro se los juro sentí miren que me puse congelada hoy no me estremecí tan feo miren me pongo chinita solo de acordarme amigas pero mi tía no era de que era así con los niños no amigas pero ya de ahí en fuera a tener ya más apariciones o cosas así no chicas no 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 porque siento que ahí me da el minisqui donde me llegue a pasar eso se los juro que sí nos vamos con otra pregunta que dice cómo fue tu infancia cómo fue tu infancia pues mi infancia fue bonita amigas fue bonita pues en aquel entonces estábamos juntos pues todos mis hermanos no les digo pues mi papá y mi mamá tienen 20 años de separación pero pues en su momento fue bonita siento que sí sí tuve que hacerme pues como les diré como mujer a muy corta edad y todo eso pero pues me empezó a gustar el trabajo me empezó a gustar el dinero yo tenía otras visiones amigas desde muy pequeñas tenía otras visiones recuerdo que en mi infancia yo y mi hermano el que sigue de mí el que está ahorita en la cárcel siempre juntos 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 amigas muy bonito todo aunque a veces andábamos agarrados del chongo pero siempre bien juntos todo el tiempo andamos con los mismos zapatos si me compraban bicicleta también le compraban a él con él compartí la mayor infancia de mi vida y pues súper feliz amigas ya cuando mi hermana nace pues mi hermana nació años después nosotros somos mayores por ejemplo yo soy mayor que ella seis años mi hermano viene siendo mayor que ella cinco ya no era de que ay mira tenemos una hermanita chiquita sabíamos que mi hermana estaba ahí amigas pero ya o sea nosotros ya éramos más grandes pues ya o sea nuestro rollo era andar jugando trompos canicas correteadas a las escondidas a esas cosas amigas pero tuve una infancia muy muy bonita no tengo por qué mentirles dice cómo te llevas con tu mamá pues la relación que tengo con mi mamá es 50-50 miras no les voy a decir yo tengo una relación así con mamá porque no pues si nos procuramos nos hablamos cuando podemos nos ayudamos entre nosotras es como todo en la vida hemos tenido pues nuestras discusiones nuestras peleas porque pues ella tiene su carácter yo tengo el mío hay cosas que a ellas les disgustan hay cosas que a mí me disgustan pero de ahí en fuera pues tenemos una bonita relación como mamá e hija no no como les diré no la veo mal no no veo que esa relación esté picada ni de bajada porque si si me ha tocado ver a personas que no se pueden ver entre mamá papás e hijos y te imaginas amigas otra preguntita a qué edad fue tu primer embarazo yo chicas me embaracé a la edad de 17 años un año 2012 para el año 2013 yo ya cumplía mi mayoría de edad al cumplir mi mayoría de edad amigas 12 días después tuve a selena vamos con la otra preguntita que viene pues juntita con esa que les acabo de responder cómo fue tu primer embarazo hijo de la amigas ay no mi primer embarazo me la llevé mala en la cama vomitando una cosa espantosa chicas como no tienen idea no comía nada me daban pura gelatina flan cosas que supuestamente no fuera a vomitar y nombre 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 chicas todo vomitar todo vomitar recuerdo que la vez una vez que me sacaron a pasear fuimos a un juego de mi hermano y me puse súper mal por ahí amigas con vómito con calentura nombre acostada me la llevaba acostada porque me pegó muy feo los achaques del embarazo muy feo eso sí amigas a los momentos de tenerla no batallé yo en menos de 15 minutos día luz recuerdo que si duré la semana amigas con contracciones muy muy mala medida de contracciones pero para tenerla lo bueno que fue algo rápido amigas bien rapidísimo no batallé nada comparado con el parto y el embarazo de no ir ahí sí sufrí mucho y nos vamos con otra pregunta que dice metas que te faltan por cumplir este año metas que me faltan por cumplir este año pues nada seguir siendo así amigas independiente luchona seguir saliendo adelante si tenemos otras cositas en mente como les comentaba ahorita pero nada en lo cual nos queramos apresurar los tiempos de dios pues son perfectos él sabrá cómo cuándo y dónde con quién son varias cosas que sí quisiera ser que me gustaría tener que me gustaría cumplir pero pues poco a poco amigas poco a poco porque está cañón amigas no todo te va a caer de sopete todo es a su debido tiempo pero con el favor de dios todo se va a lograr y nos vamos con otra preguntita que dice piensas tener más hijos te falta el niño qué amiga no digas eso amiga por el amor de dios porque por sí mira ando enferma amiga y tú vas a hacer que me dé un colapso directamente fulminante a mi corazón no quiero tener más hijos amigas no yo no estoy para eso chicas ya yo no me siento preparada ni competente ese es el miedo que tengo amigas que no me siento competente para otro hijo ya de plano amigas yo con en mis planes tener más hijos yo siento que si yo me llegara embarazar de nuevo amigas no tendría niña siento que otra vez sería niña así que amigas no 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 más hijos no por el amor de dios nos vamos con otra preguntita que dice bueno pues está como que no es pregunta es como un comentario pero se los voy a leer dice ay no ah si sentí feo cuando regañaste a tu esposo por acostarse en el sillón es que amigas cómo les explico esto cómo les explico esto tú estás tratando de cambiar un poquito tu casa inviertes el poquito de dinero que traes en unos cojines nuevos en unas cortinas nuevas te la pasas sacudiendo tus sillones acomodando tu sala para dar un un buen aspecto aquí en tu casa tener todo limpio y tener todo ordenado para que llegue el hombre y se acueste y te pilón suba los pies al sillón no amigas eso no está bien yo sé que su casa yo sé que la aporta aquí al 100% pero a mí me gusta siempre mi casa tenerla limpia y ordenada que huela bien no me gusta amigas tener cochinero para que mis cosas estén cuidaditas al 100% y pues él tiene que formar parte de esto porque él también vive aquí así que una disculpa amiga si si me mire grosera con mi esposo aunque yo siento que no pero es la verdad nos vamos con otra nueva preguntita que dice cómo te llevas con tu suegra cómo te llevas con tu suegra bueno amigas esta es una palabra esta es una pregunta que me han hecho muchas veces me la han hecho en videos me la han hecho en live y me la han hecho en el otro video anterior de preguntas y respuestas creo que pues se las voy a responder no como se ve yo con la mamá de mi esposo no tengo una relación pues bien porque amigas hubo unos pedillos ahí unos problemitas unas cosas que se hablaron y que a mí no me pareció no me pareció amigas yo soy una persona no les voy a decir soy una persona rencorosa pero yo soy una persona amigas bien corajuda bien así a mí me da mucho coraje las malas acciones de la gente a mí me da mucho coraje ver cómo la gente quiere hacer leña del árbol caído como dice el dicho se hicieron unos comentarios ahí pues entre la mamá de mi esposo y su hermana hay unas cositas que a mí no me gustaron porque yo jamás pues he hablado de ellas al contrario yo les abrí las puertas de mi casa de buena manera y todo eso son cosas que pues ahí se quedaron atrás no pero pues uno no olvida amigas uno no olvida pues ella no deja de ser la mamá de mi esposo no deja de ser la abuela de mi hija pero pues ahí están y las otra preguntita ah caray esta pregunta no ven está referente a ese tema cómo es tu relación con tu suegra no es de las que pone al hijo a escoger ella o tú pues sinceramente no la conozco un 100% amigas como para decirles ay miren ella es así ella es así ella induce a mi esposo y esto y lo otro no porque pues mi esposo ya me ha demostrado amigas que desde que él está conmigo desde que él tiene pues a Noelia conmigo desde que pues Selene pasó a ser su hija desde que nos casamos desde que nos juntamos él a mí me ha dado mi lugar me ha sabido proteger defender por ese lado nunca me deja por segundo plano ni nada amigas siempre estamos primero nosotras antes que otra cosa pues como les comento no tenemos mucho contacto con la mamá de mi esposo ni nada de eso mi esposo no es una de las personas amigas que se deja influenciar mi esposo no le gustan los chismes no le gusta andar enredado en cosas de ningún tipo de eso él si se tiene que alejar amigas se aleja pero pues siento que no siento que no nos vamos con la última pregunta amigas de este video de esta dinámica y se me hace una pregunta bonita para cerrar este video con broche de oro que te hace feliz que te gustaría conseguir para tener una vida plena y feliz que me hace feliz pues a mí me hace feliz amigas ver a mis hijas crecer tener una familia pues a una corta edad porque siento que 28 años amigas literalmente no son nada me hace muy feliz ver a mis hijas crecer pues con una diferencia de edad muy 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 larga pero me llena ese vacío amigas que a veces siento el solo verlas el solo verlas ahí amigas a mí se me alegra el existir se me alegra el día yo al verlas sé que me tengo que levantar por más que no quiera levantarme sé que tengo que despertar reaccionar y todo eso pero también al igual amigas el estar casada con mi esposo es una de las cosas que me hace la mujer más feliz del mundo el seguir teniendo a mis papás con vida igual me llena de dicha de felicidad dice ¿qué te gustaría conseguir para tener una vida plena y feliz? ¿qué me gustaría conseguir? ¿qué me gustaría conseguir? muy buena esa, ¿eh? muy buena ¿qué me gustaría conseguir? pues a mí me gustaría amigas conseguir más que nada el éxito amigas como mujer como madre de familia como esposa como mamá de casa para poder seguir siendo una buena persona para ellos para no caer para que no se les caiga esa perspectiva que tienen de mí me gustaría conseguir todo lo que pudiera en la vida amigas para poder brindarles a mis hijas sé que no es nada fácil sé que es paso a paso poco a poco pero soy una mujer amigas que piensa en grande que piensa en grande que piensa en grande siempre me ha gustado mejorar día a día todos los días todos los meses todos los años pero siento también amigas que no se necesita mucho para vivir pues plena y feliz siento yo que no necesito tener miles y miles de lujos para poder estar feliz conmigo misma con mi familia en mi casa lo principal amigas para ser feliz yo ya lo tengo yo ya lo tengo amigas son mis hijas y son mi esposo que son mi familia como se los dije también en el video anterior yo sé amigas que yo vengo de una familia sé que esa es mi familia pero al yo amigas formar mi familia aunque por más que nos duela por más que nos duela esta es nuestra prioridad amigas y nuestra familia pues sí queda por un lado pero no queda fuera queda solamente por un lado siento que eso es lo que más plenitud me da el poder tener a mi familia bien sana ver a mis hijas crecer ver a mi esposo superarse todos los días amigas en su trabajo y créanme que es lo único que le pido a Dios que me siga bendiciendo mucho amigas que cuida toda mi familia para así poder nosotros seguir disfrutando seguir viendo crecer a nuestras hijas y es todo amigas es todo es todo no soy de no me voy a exigir mucho pero siento que eso es es lo único que yo necesito para poder vivir siempre con mucha plenitud y con mucha felicidad pues que les parecieron estas preguntas y estas respuestas déjenme sus comentarios opinen opinen unos meses después quiero esperarme unos meses después o un mes y medio semanas no si quiero que pase un mes para así conforme yo vaya haciendo los videos amigas luego poderles de nuevo plantear este video de preguntas y respuestas y que las personas que no me hayan hecho sus preguntas las hagan en una nueva dinámica y así podernos ir conociendo más irlas conociendo ya ustedes y que ustedes conozcan un poquito más de mí así que pues esto fue todo por hoy amigas nos vemos en un nuevo video que tengo mucho que platicarles tengo mucho que contarles ando enferma vean no sé si me alcancen a escuchar pero traigo mucha fatiga amigas siento que me falta el aire me siento no sé así siento mi pecho como comprimido no sé cómo me siento traigo una preocupación tan grande amigas que yo no sé ni de qué es pero con el favor de dios pues mañana será otro día espero amanecer mejor no olviden amigas regalarme su like dejándome su comentario activen sus campanitas para que youtube las notifique cuando suba un nuevo videíto y todas suscribirse a mi canal si no lo han hecho que esperan píquenle para que se suscriban amigas pues nuevamente fue un gusto y un placer poder estarles respondiendo todas sus preguntas todas sus dudas y nos vemos en un próximo video cuídenseme mucho las quiero bye bye